más el volver a empezar está cañón o sea desde tu inseguridad también y decir y ves que todo es gente nueva caras nuevas y como por dónde empiezo o sea como digo quiero trabajar este entonces me habló salvador o sea sí creo en el destino sí creo este que mientras tú estés abierto y tus deseos sean honestos contigo si suceden las cosas